La madrugada de este sábado, sujetos armados incendiaron con explosivos caseros una gasolinera e intentaron hacer lo mismo con un hotel en el municipio de Mújica, municipio ubicado en la tierra caliente del estado. Los hechos se registraron a las 3 de la madrugada con 40 minutos, cuando varios sujetos armados se dirigieron a la gasolinera ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas de la colonia del mismo nombre y tras solicitarle al despachador que se retirara del lugar para enseguida arrojar unos artefactos caseros elaborados con clavos y canicas que hicieron detonar para luego darse a la fuga. Gracias a los dispositivos de seguridad con que contaba la estación de gasolina, el incendio fue controlado de inmediato, lo que evitó que el combustible almacenado explotara. Aproximadamente a las 7.45 horas, personal ministerial recibió el reporte sobre la localización de un artefacto en la habitación de un hotel ubicado en el kilómetro 102 de la carretera Nueva Italia a Patzingán, inmueble que pertenece al mismo propietario de la gasolinera en mención. Por fortuna, en esta ocasión, los explosivos no se activaron, lo que evitó que se registrara personas lesionadas. Al lugar se dirigieron agentes de la Policía Federal, así como personal del Ejército Mexicano, quienes aseguraron un explosivo casero. Sobre este hallazgo dio fe el agente del Ministerio Público Federal. A través de un boletín, la Procuraduría de Justicia del Estado informó que ya se hicieron las investigaciones pertinentes para dar con la identidad de los responsables de estos ataques.